¡Suscríbete! Para los que no lo conozcáis, es un juego gratuito Free to play, bueno, no hay que pagar nada Y consiste básicamente en matar Gente, en pocas palabras, y estoy jugando Con la clase del médico, clase la cual me parece O sea, del médico, me he liado con el médico, no con el ingeniero La cual me parece que es un poquito Hablando en claro y hablando en plata Y claramente, un poquito puta mierda O sea, tiene que ser una basura Como una catedral de grande, y es que no sé Cómo se juega esto, o sea, soy novato Así que no esperéis aquí tampoco ningún pro porque No, no lo soy, vale, estamos terminando de jugar Chicos, sí que os quiero que tengamos un reto de me gustas De 2000, vale, para más vídeos de punto cero Así que ya sabéis, machacadme el like y vamos a ver Ahora si conseguimos ganar O dar un poquito guerra a la gente, ¿no? Porque, sinceramente, con lo malo Que soy, no sé si lo conseguiré, o sea, para qué Vamos a engañarnos, o sea, no es que sea aquí No es que sea aquí el puto amo, ¿sabes? Voy a hacer que la torreta apunte, creo que es así ¿No? Es que, por ejemplo, si le doy aquí Es que la torreta esta no dispara, o sea, dispara A este, a este, a este, a este, a este Coño de la madre, dispara, pelotuda No sé por qué no dispara, tío, es que No sé por qué no, pero Vale, menos mal que mi equipo son los putos amos, ¿vale? A ver, por lo que tengo entendido Me parece que lo que tengo que hacer es hacer que avance Las cosas, esto se podría, esto se podría golpear Vale, menos What the fuck Vale, voy a poner esto aquí, ¿vale? Se supone, como bien digo, si no me lío, ¿vale? Si dejo de ser tan imbécil Que lo que hay que hacer es empujar esto, ¿vale? Acercándose, esto avanza Y que hacer que avance, ¿vale? O sea, simplemente va avanzando y ya está Llevo ahora mismo, eh, dos kills Creo que llevo dos kills No sé de dónde O sea, vos fíjate de dónde vienen esas kills Vale, la torreta Oye, la torreta está, en serio No sé si vale para algo No vale para nada, ¿eh? Porque realmente, o sea ¡Ah, vale! Tengo que darle click izquierdo Ahora sí que lo entiendo Ok, entonces vamos a llevárnosla Eh, por favor Eh, quiero llevarme la torreta Porfa, porfa, por favor Quiero llevarme Gracias Y este es un botón rojo que vale para No sé para qué valdrá eso Pero para algo tiene que valer Eh, he disparado en mi equipo Porque soy imbécil Para algo tiene que valer fijo Madre mía, ese señor como pilla Vale, de momento La clase del ingeniero Es un poco Hablando en plata Y siendo sincero Es un poquito Una basura Como un campano de grande, ¿sabes? O sea, comeme esa mina Crook Le voy a dar la torreta por aquí Vale A ver si cuela A ver si cuela Y no viene A ver, vamos a ver No, 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 no ¡Ah! ¡Ahí! 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 Bueno, entonces A que sea el magic Consiste en curar, ¿vale? Esta máquina es para curar a la gente Eh, tranquilizante Supone que es para quitar Vida Normal y corriente toda la vida Con esto, eh, atacamos a Mele No, eh, o sea, que O sea, no es muy útil que digamos Siendo sinceros, ¿no? Pero para algo valdrá Excepto para matar a gente Porque, o sea Por lo que estoy viendo aquí Toma Vale, se supone que le meto un slow ¿Vale? Y ahora le puedo serruchar Como le acabo de serruchar Ahí muy bien serruchado Y a ese señor le voy a Te recte A ti te puedo rectear Y a ti también te recte, hombre Me cago en diez Ahí estamos, vale Rentezado ¡Oh! Sí, madre mía Mamina Vale, con esto se supone que cura No le clic derecho a la gente de mi equipo No te puedo dar Doctor Rescue Esto vale para curarnos Vale, vamos a curarnos tú y yo Tú y yo nos vamos a curar como amigos Estoy jugando con la casa del Heavy Así que ese es tanque Como el que dice, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Te me estás poniendo Te me estás poniendo chiquito, tú Me has reventado Oh my Escobetazo Oh Oh sí, nena Oh sí Esta es la casa del Demoman Vale Toma Oye, no le he matado No sé por qué motivo No le he matado Pero bueno O sea Y ahí abajo hay un pavo O sea What the fuck Me están disparando Me están disparando No me gusta que me disparen 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 Me están siguiendo Me están acosando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me van a reventar Me atiren un humo por ahí Me atiren eso por ahí Me están reventando Me están reventando Me están reventando Me atiren eso por ahí Y me matan, tío Y me matan Por supuesto que sí, hombre Tiene que haber cuatro personas Y las cuatro personas Tienen que estar alrededor mío Por supuesto La vida es hermosa y bella Como una osa O sea Madre mía Voy a intentar Esta vez hacerles la trampa Tío, hacerles la trampita ¿No? Mi tipo de trampa Hostia, qué guapo está el traje Tú que soy rojito Tú, tú guapo Vamos a intentar liársela Mira, como se supone Que el punto Lo que hay que mover Estaría por aquí Se supone No cuentan Cuentan las malas lenguas No las leyendas Voy a meterlo por aquí abajo Y voy a empujarlo así Con toda la calma del mundo Y así viene alguien A tocar los huevos Que venga Pero yo voy a empujarlo, tío Esto hay que ganarlo como sea Y dada que no se puede confiar Del todo en el equipo Vamos a intentar confiar Solo en nosotros mismos O sea, porque como no lo haga yo Esto no lo va a hacer Ni Peter Mason O sea, nadie Y Peter Mason es nadie, amigos míos Amigo mío Solo tú encuentras leña Por nosotros Si hace falta Te despeñas Out of range Qué putada Qué putada Fuck Ahora, me estoy liando, tío ¿Dónde coño está el rail? Por favor El rail se supone Que debería seguir Este camino tan bonito, ¿no? El camino que lleva Belén Está un poquito lejos Y creo que debería estar por aquí Porque es el... Coño, el susto Que me acaba de dar Coño, el susto Que me acaba de dar Esa voz O sea, de repente Estoy tranquilo Escucho la voz de una chica En plan de ¡Uh! Hola, fiesta Macarrones con queso En fin Mira, mira Hay por aquí un señorcito El cual le voy a cascar Pero bien duro Vamos, vamos ¡Oye! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Vale, vale Voy a curar No puedo curar No puedo curar No puedo... ¡Uf! Ah, vale Que estoy metido aquí En un berenjenal Del tamaño de un templo ¡Oh, oh, oh! La vida es hermosa La vida es bella y hermosa Como una osa Vale, vale Ojo, ojo, ojo Es que no sé Qué estoy haciendo Estoy... O sea, no sé Qué estoy haciendo Ya os digo yo Estoy muriendo O sea, realmente Lo que estoy haciendo Es morir como todo un campeón ¡Oh, sí, nena! Un sniper Esto es justo lo que yo buscaba, hermano ¡Olé! Toma, eh Eh... Oye, tarda un poquito Mucho en disparar, ¿no? Tarda un poquito Mucho esto en disparar ¡Oye, amigo! ¡Amigo! ¡Este focus! ¡Este focus! ¡What the fuck! ¡What the fuck, men! O sea, qué coño de focus, tío Me está haciendo este hombre, tío O sea, santo focuser Acabáis de ver O sea, esto es... O sea, aquí también hay focus Acojonante, tío Acojon... O sea, vaya focus, tío Vaya focus, chaval O sea, increíble ¿Ves cómo estoy? Vaya focus, chaval O sea, ¿veis cómo estoy? Yo ahí solo Hay un montón más de gente a lo mío Y coge y viene un tío Directo pasa de los ojo Y viene a por mí, o sea Puto amo Sí, señor ¿Para qué? ¿Para qué jugar con el equipo? ¿Para qué impedir que sigan avanzando Los de nuestro equipo? Vamos a matar a Wittezunder Así por las risas, ¿no? Que es gracioso Vamos a matarle No le mato Por supuesto que no le mato ¿Para qué le voy a matar, no? Mira, mira, mira Me la chupa Ah, que no me mato Ah, qué guapo Que no hay daño de caída Genial, genial Si no hay daño de caída Entonces no hay de qué preocuparse Pero a ver Ahora la gran duda es ¿Dónde, narices, se encuentra El... El rail que hay que empujar? Porque he estado mirando todo el mapa Y no había nada Sorpresa Vaya, no me lo esperaba para nada, ¿no? Luego por aquí me parece que tampoco está Porque realmente esto lleva hasta nuestra puñetera base O sea Eh, hello It's me Oye, ¿hasta dónde tengo que bajar, amigos? Hasta... Oye En serio Por el amor de Dios, tío Por el amor de Dios Pero dejadme vivir Pero, tío ¿Qué es esto? ¿Qué está todo el mundo aquí, tío? Vamos, vamos, vamos No, no me lo tires a mí, cabrón Que me lo tiro Es que me lo tira a mí Es que son huevones Son huevones O sea, hay gente que nació huevona Pues esos señores nacieron huevones Pero con un par de huevos Del tamaño de los que ponen un avestruz O sea, tremendo Y mira, no Mientras tanto nosotros de punch Y estoy avanzando Pues no, se les ve Se les ve preocupadísimos O sea, se les ve realmente Realmente preocupados, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver, hija mía Vamos a ver Es que encima ¿Qué es esto? A ver Striker Vale Entonces Avanzamos ya O sea, movemos nuestro punto Estamos al... Unos son 98 Estos son 90 y... Con mil millones, tío Espérate, voy a intentar hacerles el lío Me cago en 10 Voy a intentar... Me la voy a jugar con esto que voy a hacer Me la voy a jugar con esto que voy a hacer Y no sé si saldrá bien, sinceramente Pero esto Alguien tiene que hacerlo Y ese voy a hacerlo O sea, eso voy a ser yo O sea, ese voy a ser yo O tengo que hacerlo Tengo que conseguirlo, tío Como sea Ahora que he encontrado el camino correcto Es simple 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 Por supuesto Tiene que haber un camperuzo ahí Campeando con el sniper Hombre, faltaría más, ¿no? Faltaría más Y... Y como no Lo, lo, lo... Ay, no No vamos a avanzar en la vida ¿Y por qué? O sea, misterios de la vida Nuestro equipo está Consiguiendo musarañas, ¿no? Está buscando el tesoro de... Del tesoro pirata, ¿no? En sabidos dónde Mientras que el otro equipo está avanzando Casualidades de la vida Oye, es lo más normal del mundo Unos avanzan, otros tal, ¿no? Pues vaya por Dios, hombre Vaya por Dios Di que sí Di que sí Ven a por mí, Kruk Ven a por mí Que no tienes... No tienes gente con el encontrarte Que tienes que venir a por mí, hombre Pero... Pero... Pero vamos a ver Pero... Vosotros dos... Pero vosotros dos... ¿Qué... ¿Qué hacéis como esta vida? A ver, vamos a ver ¿Qué hacéis como esta vida? Vamos a ver Venga, los dos muertos Y tú, lo siento, pero también Venga, tío, lo siento, Kruk Pobrecito, tío Me caes bien Pero hay que matarte, tío Es por el equipo Es por el... Te dejo vivir Te dejo vivir Porque me caes bien, tío Pero debería matarte Debería Debería hacerlo Debería Todo el mundo lo haría Yo lo haría Vosotros sabéis Yo lo haría también, ¿no? Empujan el carrito Es que el carrito no se quiere empujar O sea, nosotros empujamos Pero él no quiere No, no le da la gana No le da la gana Y... Vale Ole Toma el lío Vaya, qué raro Que el señor Focuser Venga por mí, ¿no? En plan No me lo esperaba para nada, ¿no? Menos mal que le mato Porque faltaría más, por favor Oye, que encima Nos está empujando para atrás O sea, ¿cómo es esto posible? O sea, ¿me estás diciendo Me estás diciendo en serio Por el amor de Dios Que me están empujando El carrito al revés, tío? O sea, ¿es posible hacer eso? No era yo consciente De que se podía empujar El carrito al revés, ¿no? Realmente Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Esto para ahí también Pilladme eso Toma Toma Y vámonos, niño Vámonos, niño Vámonos, vamos Quemaos todos Oh, sí, en fueguito Oh, sí Me encanta el fuego Dios mío Parezco un pirómano de verdad What the fucking fuck Bueno, de lo malo Han muerto Han muerto bastantes, ¿no? Esto es Adrincola Scout Race Esto es para correr más Ok, tengo una escopeta Que pega dos escopetazos Los cuales pegan un damage Muy tocho, se supone Al menos antes era así Así que imagino que sería siendo igual El bate de béisbol Para meter unas toyenas Como templos Y 94% 95% Vamos, vamos, vamos 95%, 96% Vamos, amigos Vamos, amigos No, la madre que me parió La madre que me parió Venga, 99% Oh, qué pena Hemos ganado Milagrito, tío Y al final Ganamos En fin, chicos Y si os hubiera gustado mucho Mucho, muchísimo Este vídeo de Team Fortress Es bastante chulo Me ha gustado muchísimo Espero que os haya molado De igual que a mí Y nada, reto dos mil likes Para más Y nos vemos en el próximo vídeo 2.0 Adiós Y hasta la próxima Cha, cha, cha Os quiero un montón Adiós Adiós